Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la clínica quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas de Ciras Televisión. Estamos a martes 25 de octubre. Semana que viene tenemos descanso con los Paco. Hemos vuelto pero ya le vamos a dar descanso porque la semana que viene... Ya Paco ya. Porque la semana que viene tenemos la festividad de Tos Santos. Ante nada le vamos a mostrar el equipo inicial de este maravilloso martes. A mi izquierda de amarillo con flores. Bien. Maris Cabrera. Bien. A la izquierda de la izquierda. En el otro pico del banco. De verde impoluto. Francisco Carrascal. Bien. En el centro. A la derecha de Paco. A la izquierda de Maris. A mi izquierda de la izquierda. En el centro central de la Plaza Alta. Con una camisa de cuadro. Vaquero. Muerto. Ese pelo tan especial. Y esa cicatriz tan bonita. Francisco. Rodríguez Rodríguez. Bien. Mejor. 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 Bien. Bien. Bueno. Sí. Que empezamos el mes de los muertos. Que no podemos. No. Este es el muerto ahora. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar ahora. Y va a empezar que es el muerto. Antes de nada. Tenemos que preguntarle. Tenemos que preguntarle a Paco. Que ya después iremos preguntando más cositas. Que cómo le ha ido ese viaje. Que lo hemos visto. ¿Tú sabes dónde ha ido tu amigo Paco Carrascal? Sí. De las camas donde más era ahí. Sus árboles. ¿Cómo? A ver. Espérate. 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 Vamos a decirle a Paco Cortina. Que él. A través de lo que él piensa que hay. Ha ido Paco Carrascal. ¿Dónde ha ido Paco? A las pirámides. Eso. Bien. A las pirámides. ¿Eso dónde está? Está ahí. En Arricponcilla. Ahí está la duna. Ahí está la duna. A las tuna. A 3.000 kilómetros de aquí. Está viviendo ahí. Por la comida y cagándose vivos. Están venidos. El Nilo lo he aumentado de caudal. Has estado en Egipto, ¿no? Con muchos argentinos. 52 amigos que fuimos. Egipto con la barriga muerta. Fenómeno. Más que no me veas el zumbo. Pero es más que no fuiste tú. Bueno, eso es bueno. Yo recomiendo a todas las que esté un poquito grueso, que vaya allí. Porque ha perdido cuatro kilos como he perdido yo. Uy, qué pago. Habéis tomado algo en mal estado, me imagino, ¿no? No. Las comidas no son como las nuestras. Tú te has acostumbrado a otras cosas aquí. Y el agua de las comidas de allí será el agua de grifo, ¿no? ¿O no será el agua de botella? No, que con el agua de allí te enjuaga las verduras, te hace las ensaladas y, claro. ¿Qué es lo que te doyos? ¿Qué es lo que te doyos? ¿Cómo? Ya no. Contaminación. Yo no era tutankamón. Era tutankagón. Tutankagón, ¿no? Es tutankagón. Jala de fray su pueblo para cagar saco. Bonito. ¿Lo recomiendas? Precioso. Lo recomiendo porque en la cultura... ¿Cómo has podido ver que estaba cagando te vivo? ¿Cómo esas criaturas? Lo malo que un cacajito. No, porque es como tu caza, que desde la ventana de tus vates se ve. Se va en la pirámide. Pues es igual. Oh, entonces se me está haciendo la pirámide. Pero para mí me estás haciendo un poco, digo, usted es la pirámide de Caído Paco. Ya está. ¿Tú irías a Paco? Una monedilla. Ha podido salir, ¿no? Sí, sí, claro. Si yo dos días lo que estaba mal, ¿tú irías a Alcairo, a Egipto? Yo te quedo aquí. Alcairo, alcairo. Todo el mundo no lo ha pasado porque a mí me viene. Sí, Alcairo, Egipto. Pero no es Cairo, Egipto. ¿Qué? Yo estoy pareado ya. El Cairo, la provincia, la capital. Ah, Alcairo. Fui malusoría. ¿Y tú por qué no te quedas a tener Cairo? Porque fui yo del Cairo al coro. Al coro a cagarte. Yo te digo en verdad que yo no voy a gastarme dinero teniendo en mi casa quitarse popo. No, no. La próxima vez nos llevamos un bate de pedales. Uy, mira qué es. Pero bueno, Paco, pregúntale qué ha visto. A ver, sí. Pero con la anemia. Cuatro, cuatro. Cuatro kilos. Habrá visto un montón de tierra. Ya ha cogido 700 gramos. Ya ha cogido. Dos sardinas. En el Danubio. Pues me haré también en el Nilo. Claro. Ya la he hecho completo. Claro. Ya está. Muy buen viaje. Te la has dejado por ahí. Muy buen viaje. Muy buenos amigos. Que íbamos todos. Muy bien organizados por ti. Me gustan mucho esto a viajar. Me gustan mucho a viajar. ¿Te encontraste alguna momia? ¿Eh? ¿Alguna momia? Sí que había. Pero vamos, donde estaba, donde estaba, una momia, una momia era yo al cuarto día. Era yo una momia. ¿Tú te irías entonces? Me ha dicho que no, ¿no? Que tú te irías. Sí, a cagar. Pero te llama la atención la, no sé. Oye, pero tú tienes una anemia, un tono de barriga. No tiene ganas de ir a ver a ver. No tiene castitud de los tazos de colonia. Pero él se puso malito allí, no aquí. Claro. Entonces fue malo de aquí. Pero yo he visto, al menos una excursión que no pude ir. Porque tenía fiebre. Que tenía fiebre. Tenía fiebre. Tenía fiebre. Tenía fiebre. Lo estoy diciendo yo. Tuvieron que abrir las compuertas. ¿Ya vi? Del nilo alto al nilo bajo. ¿Ya vi? Yo era para que no venía por una tortuga. 52 malos. 52 iba ahí. De los 52, casi todos hemos tenido algo. Como es, no. Mi mujer cuando llegó aquí, un poquito, pero nada más. Joloba, que alegría. Por lo menos. Es la única. ¿Y tú dónde te gustaría ir de viajar entonces a ti, Paco? Yo en ninguna, ya. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ya no? A mí, un lado que me gustaría sería Nueva York. Pues mira, yo he ido y no voy más. No me gusta. No me gusta. ¿Y ahora qué? No me gusta. Entonces, ha venido, ¿no? Pues ha venido uno. O sea, tú querías a Nueva York. Nueva York sí me gustaría a mí. Porque Manoli fue y le gustó mucho. Pues yo he estado y andando. Yo no, que viene andando yo a Nueva York. No, andando por Nueva York, de la 48 que estábamos, desde la 1, que estábamos los de las torres gemelas. De ahí andando hasta la 48. ¿Qué se anda? ¿Por números? Claro, porque las calles son por números. Ahí está dividido la 1, la 2, la 3, la 4. Y después las transversales. Entonces, por eso la calle Matadero es 101. Ahí está. Allí, por ejemplo, no... Entonces, no tengo que ir a Nueva York. Me pongo la plaza mayor. La plaza Lima. Pues para que allí está muy bien tirada. Allí la línea está muy bien tirada. La red está muy bien. ¿Sí? Te coge el cañón, el copetero y llegue a la calle Matadero. Claro. ¿Ya está? No, pero yo cojo para arriba. Allí está la predilecta. Allí es la avenida número 7. La avenida número 4. La avenida número 4. Y te recomiendo que te montes en el teleférico que atraviesas en Manhattan. Mira, ya te está guiando para cuando tú vayas. Yo cuando vayas me va a alentar. Sí. Y después cruza la estatua de la libertad en barquito, que es muy bonito, pero tampoco es tan grande la estatua de la libertad como dice. Claro. Es verdad, nos lo ponen muy grande y después... No, es chiquita. Es chiquita. No, es chiquita, pero tú ya estás enterado. Y en la corona dice que es verdad que hay balcones. Sí. Claro, eso te pasa como la... La Torifiel. Que tú la veas y se cree que no es hoy. Y tú allá en sus pasillos. Pero está también allí, ¿no? Allí. Y porque yo dije que... En la segunda planta. A la señora... ¿Te va a callar? En la segunda planta. La otra no puede subir. Cuando está la señora del que hizo eso, la arquitectura esa, está ella sentada allí en una mesa. ¿Todavía? Hombre, sí, está embalsamado, está... ¿Qué es que te pusiste a hablar con ella? No, que yo estaba mirándola y... Pregúntate por el marido. No, 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 no. Yo no tengo que preguntar por nadie. Entonces, si a mí... Pérate tú, te estoy hablando una cosa. Te está hablando un hombre. Una cosa que la gente se crea que yo era un paleta o que yo soy... No, yo sé esta. Y cuando yo sé una cosa... Un paleta es una rañía en catalano. Y entonces... Un paleta es una rañía. Y entonces, veo yo que estamos todos reunidos y digo, ¡ay, mira! A esa señora, a la que estaba sentada allí, ¿qué es una estatua? La conozco yo. No, ¿qué coño? La iba a conocer y yo, veis que... De tu tiempo. Y ahora resulta de que... Pues ya no tengo que pecaría nunca, pero ahora... Digo, ¡ay, mira! ¡Ay, mira cómo le tiembla los arcillos! Y salta una estúpida y me dice, ¡ay! ¿Cómo cree usted que se le mueven los arcillos? Y dice... Yo digo, porque mira... Con el viento. No me deja de explicar. Y entonces, dice, ¿sabes? Digo, pues mira usted, mira usted, no es que era... Esa señora se le está moviendo los arcillos. Y usted también se está moviendo. ¡Ay, no me diga usted eso! Y entonces, el guarda que había por allí dice, lleva razón ese señor porque esto es... Sí. Se embrea, ¿no? Un temblique, un temblique. La plataforma que tiene se mueve. Se mueve y se mueve. O sea, tú también has estado ya en París. Yo no he parido, he ido a París. ¿Has ido allí a París? No, a París no. Yo si el país viene a París, para aquí. Yo me coño a París, a París. Mira. En el Louvre. En el Louvre, ¿no? En el Louvre con un pique. El museo. El museo que hay en París. Ah, sí. El Louvre. No está, ¿dónde está la Yoconda? Esa es la Yoconda. Esa es la Yoconda. Esa más que te ve, parece que te está mirando. Es verdad. Con los ojos abiertos. Donde te pongas te está mirando. De Leonardo da Vinci. Total. Bueno, ¿te lo puedo decir? Si a mí esta noche me toca a Duro Millón y yo mañana te digo, nos vamos a Nueva York, ¿tú te vienes conmigo a Nueva York? A empezar los barrios. No, hombre, si tú a mí me hiciste hacer... No, hombre, si tú a mí me hiciste hacer... A Nueva York. ¿Y los barrios mismo? Ay, ay, ay. A comer unos pastelitos, ¿no? No, carne, chisarrón, o los pastelitos. Tengo ganadillas los barrios para comer pastel, pastel. Yo los como aquí muy buenos. Que los caes de todo esto. Pero tengo ganadillas los barrios. Bueno, vaya yo a ver a mi amiga Isabel. Sí. ¿Y Nare? Vamos ahí. Vamos ahí. Me voy a guardar una pregunta que has dicho, pero antes. ¿Tú dónde te gustaría ir de viaje? Que no hayas conocido. Que no haya conocido, pues por ejemplo, a mí la India. Me encantaría de conocerla. ¿La India? Me encantaría. ¿Tú imaginas los dos pagos contigo en la India? Sí, me lo imagino. Los dos. Montado en el caserrito ese. ¿Tú te imaginas? La que había molido allí. Me encantaría. Con las vacas allí por medio. Conocer la India. Porque el viaje hay que encercarme a Roma. Al piso que han hecho tanto a un... No se ha mucho de menos. Ah, don Bautista Escalabreniano. Ese, mira. El que viera eso era... Farta era Paco, tío. Pero yo... Claro. Dice que la India tiene mucho color. Tiene mucho colorido. Tiene... Dice que es precioso. Claro, y ahora a consecuencia de lo que había dicho Paco, ¿no? Que él tiene ganas de chicharrones. Que ahí va mi segunda pregunta. La comida, por ejemplo, del Cairo, ¿qué tal? ¿Era buena? Bueno, a mí no me ha gustado. Porque te pone arroz, que era una pirámide. Pollo y otro tipo de carne. Fíjate. Y ahora, la condimentación que tiene, a ti no te sabía nada. Claro. O sea, no te gustaba. Entonces, ya más que me di apoyo. Estoy harto de pollo ya. Yo me voy a hacer y pluma, como yo decía en el autobús. Tengo hasta pluma. Y tengo y crequeando. Y Paco... Y haciendo la gallina. Y los chicharrones, ¿qué pasa? ¿Son muy típicos de los barrios? ¿No se hacen en todos lados? En todos los lados. Toda la plaza y Mari lo tiene buenísimo. Sí, pero es que, si es verdad que escuchaba más de uno decir, qué buenos están los chicharrones de los barrios. Por eso pregunto. Sí, es verdad que es tradición. No sé si es que es muy carácterito también. Es tradición de las matanzas, se hacen en los barrios. Aquí se hacían matanzas, pero en el cobre, en Pelayo. ¿Qué es una matanza? Un cocino que lo abre y le sacan las tripas y todas las cosas. Ahora ya no, como las tripas son de plástico. De plástico. Pero entera. Sí, ahora las morcillas, esos son de plástico. No sé de antes, de las tripas que se enguacaba con limón. Qué poco te entienden. No, no, pero luego. ¿Y tú qué pides la plaza? ¿Una morcilla de plástico? No, de plástico no. Es una tripa que hay ahora. Las veganas, ¿no? No, las veganas. Yo qué sé, y eso. Pero antes eran las tripas de... Pero como ahora hay tantos surtidos, no tienen los... Bastante, no tiene bastante tripa. No, hombre, hay morcilla vegana que solamente es de arroz. Claro. Por ejemplo. Es verdad. No, yo ya no hablaba. Y sabe a morcillas. Yo soy una persona estruida. Yo es que no, a mí la morcilla no... No estreñida, si no estruida. A mí, por ejemplo, morcillas no le gustan. A mí, por ejemplo, morcillas no le gustan. Con aceite y así, así. Joder, vamos. No, no, no. Allí fui yo al médico y como aquella gente no entendía nada, lo de la mantilla, no. Me pusieron un zarbalí y una braca de plástico. Fíjate tú lo que... El médico entendía. A pedir mi ese. A esto, a esto. A que te ponga un dodote. Un dodote. Te mando un paquete y tienes pa' toda la vida. Ya está. Mira, fui aquí y ya me mando las cosas. Me hicieron analíticas y todo. Hay que ver para ahí ahora. No te habías ido malo. Ya te habías ido de aquí. No voy más, de nuevo. No voy más. Ahora, pero si para que vaya, viene peor porque va más fiel ya. Y Mari, ¿y en la India, por ejemplo, tanto que te gusta? ¿Has visto algo de comida alguna vez o no has visto nada de India? No, allí también es para... Me parece a mí que también es cosa de... Pero vaya a llevar a Emilio. No, 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 no. No, Emilio no. Fiel a la India. A la vaca, ¿no? Nos vamos los tres, ¿no? Claro, pero te dicen. Y tú también, ¿no? Hombre, yo me voy. Vamos a la India. A mí un sitio que también me gustaría visitar. Me encanta. Eso lo organizo yo con mis sobrinos de ti y de Dios, de Luis. Y para la de tú, te lo organizas rápido. Y a la India, una pasada. Rápido. Por lo menos, a mí me parecería una pasada. Un día de cuánto vale. Pero es que a mí me hace mucha gracia porque yo he escuchado a mis abuelos decir, nos vamos de viaje de novio, Granada. Claro. Sevilla. Claro. Pero es que hoy en día la gente... Sí, pero si antes para ir a Madrid. Se ha vivido. ¿Me dejes hablar, por favor? Estamos hablando. Claro, estamos. Hombre, es que usted me llama la atención. Es mayor, no lo voy a callar. Ya nos movemos por todo el planeta. Sí. Y yo me pongo a pensar, ¿qué serán los siguientes? A la luna. ¿Serán esos viajes espaciales? A la luna, claro. ¿Qué puede ser? ¿A ti te gustaría ir a la luna? No. Yo, yo, yo. Vamos a arreglar. A la luna vamos a ir, pero sin dar no cuenta. Del petardazo, ¿no? Como el filipi es el filipi, le debo los... ¿Quién? El hijo de Putín. El putín. El filipi. El filipi es el que haga así. Yo me estoy viendo con mi madre. ¿Dónde va yo? Pues mira, el putín. Para esa paga. Putín tiene que va a... La pena que tengo es que me deja apuntar en el ocaso. Y para pagar la magia. Y he pedido con dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer con el dedo, has dicho tú? Al botón que iré de ahí. Al botón rojo. Al botón rojo y no veas nosotros. No, creo yo, hombre. No creo yo, que yo como eso. Bueno, nosotros teníamos un plan. ¿Tú te acuerdas del plan que teníamos? Claro. Pero que antes a Madrid te montabas en el TEC a las 4 de la tarde hasta el otro día a las 10 de la mañana. No veas el viaje de novio que hacía. ¿Qué es tú? La ventana. Y ahora, ya es el novio que hacía. Y ahora llegabas tú a Madrid. Pero era una buena noche de boda. Claro. Contembleque. Pero no veas. Para que no tuvieras el tardo que aquí tenés para una noche de novio. Y ahora tú para allá. Para acá. Y esa buena marea ahí está. La litera de arriba, la litera de abajo. Claro. No puede. Y ahora va a que te ganas el agua. ¡Agua! ¡Panta los mages! ¿Antes pasaba por ahí en el tren alguien diciendo agua o qué? Claro. Y el pan lo vendía. Y huevo cariño. Mira este. Y como era el líder. Pues la vida que tenías las estaciones, arriba te venos a cambio. Sí, sí, sí. Además, como era elitera, tú te acostabas abajo o arriba. Y te bajabas abajo. No, y tú le decías a tu mujer, si yo quiero algo te llamo. Pero no dormíamos. Pero Paco, ¿cómo te damos esa mujer entusiasmada en la trinitera, Paula, para que se cayera? Y tú, pues, el carzoncillo abajo. Eso está bien. Y los carzoncillos de antes. Y los carzoncillos de antes. Pero no pudo dormir. Paco, ¿por dónde llegaban esos carzoncillos? Los tobillos. Por los tobillos. Mi padre no tenía salón. Escucha, no pude dormir toda la noche. ¿Tú no? No, porque me decías. ¿Tú me estás llamando? 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 ¿Tú me llamarías? ¿Por dónde vamos? Es verdad. Porque ya las personas de las novia nunca habían salido de casa. Claro. Pues fíjate tú que yo recuerdo eso de mi abuelo de haber ido a Granada o a Sevilla. Claro, antes sí iban así, a su sitio. Y en la moto, ¿eh? Mala, en la Granada. En la Vespa. Oh, yo la primera vez que fui a Madrid, yo nunca me había bañado en una ducha. Claro. ¿En un baño de sí? En un baño de sí, ahora cuando yo llegué a Madrid. Y me dice Manuela, anda, venga, cuarto baño yo. Me metí en el cuarto baño. Y ahora yo. ¿Dónde le doy? ¿Y para qué saca el agua? Y yo, con tantos botones, tanta... No sabía dónde ir. Yo no vi ni si el agua caliente o el agua fría. Yo ahora me meto y ya que estoy... Ahora... Ay, pobre Dios. ¿Dónde sales? Ay, mira, cuando salí del cuarto baño, era la catarata de Niágara. ¿Dónde los aguas? Agua por todos lados. Manuela, ¿qué te ha pasado? Digo, ay, mira, yo no sé. Me metió en la bachera. Le he dado la bachera. Al agua fría, al agua caliente. Mira, salía. O sea, fue una mala experiencia, la primera vez. Claro, no estábamos enseñados porque no estábamos enseñados. Los baños de CIN no tenían botones. La próxima vez, ahora que has dicho eso, porque, señoras y señores, han inventado, estos asiáticos, la primera lavadora humana. Yo voy a enseñar una foto el próximo día, ¿eh? A lavarme una lavadora humana. Una lavadora humana. A mí me van a meter una... Dándote vuelta. Lo que dice, que yo me metí en... Una bañera. No, no, una bañera, pero... ¿En la piscina o la del parque acuático? No, no, yo no. A mí me da, si yo en el ascensor no me monto. No te monta. ¿Por qué? Porque soy aciodiaco. Astrofobia. Ah, cocofobia. Esa, cocofobia. ¡Celiaco! ¡Celiaco! ¡Ay, qué celiaco! ¡Ay, los celiacos de Montagelos! Pero celiaco, ¿qué? Bueno, yo tengo afobia. Astrofobia, todavía hay afobia. Oh, yo me meto en un ascenso y salgo como parece que ha salido de un corra. Un día ha salido. Tanto se espera que te irá una mujer. Oye, no. No puedo, no puedo. Tú no te pregunto. ¿Pero tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque me quedé sentado. Oye, enterrado. ¿Enterrado? Encerrado en Rotabé. En Rotabé, el primer edificio que es de 14. Sí, sí, sí. Allí. Tú sabes que es Rotabé. Tú sales. Un corrido para allá y los piso allí. Y subí yo para llevar unas cortinas a una trona que vivía allí. Porque vivía en la calle Panadería y luego se mudó la señora y a Rotabé. Y ahora se fue a la luz, José. Oh. Yo estoy serio, ¿eh? A nadie le pido. Mira, se fue a la luz y ahora ni sabía de dónde yo estaba ni nada. Yo sabía. Bueno, ustedes ya que no ustedes dirán. A mí me pasó en la piñera. No, hombre, pero que te estamos imaginando. Que estamos imaginándote dentro. Por todos los míos. Pero si yo no tengo una luz, yo me lo creo. Yo salí con las cortinas que daba penita verlas. Una cara de Halloween. De Halloween. A los jueves, yo quedo quejado. Mira, en calzoncillo los pantalones. ¿Qué te quedas en calzoncillo? Me hacía desnudarme. Para que no salga del ascensor. Porque en aquellos tiempos no había... Si no hubieras salido tú en la foto. Yo lo pasé muy malamente. Entonces yo nada más que... ¿Y en qué piso te quedaste? ¿San Colera? ¿Qué piso era? 11 pisos, 11. ¿Y en qué número te quedaste del ascensor? ¿Lo recuerdas? En mediación tengo ruido. Y ahora... A la gente que dice... ¿Por qué no está el timbre? Digo, ¿cómo vais al timbre? Si es que nadie había ruido. Y eso... El portero no sabía dónde iba a coger. Todo el mundo trompezando. Hace un escandaloto. ¿Y cuánto tiempo crees tú que te quedaste encerrado? Tuvimos por lo menos 20 minutos. ¡Uy, qué agobio! Sí, sí, sí. Y ahora te quedan cerrado. Y tarda ahora... Con la memoria de todos los míos, ¿eh? ¡Uy, qué agobio! A mí me pasó en la piñera. ¿Nadie ha cerrado o...? La cerrada, entonces era la cerrada. Y yo... Y yo... ¡Uy, ya, 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 ya! Y yo otra vez... ¿Te creías que iban en el ascensor? No, que se paraba. Y yo ya... Tú no te preocupes que si tú te quedas encerrado conmigo en un ascensor... Yo te ayudo a pasarlo bien. ¡Ay! A que tú estés tranquilo. No, yo estaré tranquilo. ¿Y no estaré en calzoncillo? Lo malo es que no sé cómo tú vas a salir. Porque yo salí en calzoncillo... Y no estabas tú. Y no estabas tú. Imagínate tú. Oye, tendré que tener que acordar, la verdad. Un mal rato, ¿no? Sí, un mal rato, un mal rato. ¿Qué ha dicho yo? Que yo me monto en una... Y ya no, he vuelto. Me han pasado de ir más, subo yo a la escalera andando. Claro, si te da miedo. Porque me da mucho miedo. Sí. No, no, y es respetable. Yo me quedé una vez encerrado con Pitu, con Nacho Montoro, nos quedamos en mi ascensor y no veas. ¡Oh, qué apuro! No había manida de abrir. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo, eh! Yo he subido cuando la madre de Encarnada estaba mala, la hermana de Jorge. Subía yo los pisos, los cinco pisos, frente de los salesianos, andando. Yo no me metía. Y Encarnada, chiquillo. Nada. Me fue a poder salir ya. Respetable. Ahora ya... Yo para que me te ponga el cuerpo malo... O sea, tú a Galería Villanueva no subías. ¿Qué edad? Con lo que nos gustaba subir, iba al ascenso. Ya no. Hablando de ascensores, yo recuerdo de pequeño ese ascenso y el de Mérida, que eran preciosos por dentro. ¡Qué bonita! La escalera de Mérida. Los botones, los botones redondos, redondos. Es verdad. Y la escalera de Mérida, qué bonita. La escalera de Mérida, claro, primero. Qué bonita. No dieron patacazo a gente. La escalera para arriba, tan bonita. Pero era una escalera que abría así, ¿no? Sí, pero cuando la pusieron de... ¿Era mármol? De mármol, de mármol. Pero luego la pusieron de esta que es de monta. Y a la subida tenía unos escaparatitos pegados en la... Y la cafetería, que se tomaba de ver el café. Que olía. Yo me acuerdo el olor. Y el supermercado, que creo que estaba en la segunda planta. Sí, la última. A la última. El supermercado. Que mi madre me compraba los sobres de Tang. Que eran los sobres de Tito Taño con agua. Que era de mi Algeciras. Qué lástima. Eso era... Eran otros tiempos. No, hay otros tiempos. Pero en todos los lados, al mismo tiempo. Y están las cosas acogedoras. Todo... El progreso. Las reservas, todo. El progreso. No, pero yo soy... No, pero aquí hemos cogido el progreso por las manos. Aquí no me digas tú. El progreso. Esa calle Ancha que da pena. Esa calle Tarifa. El otro día salió... Esa calle Panadería y menos para nada. Una foto a la hora de la tarde. Pero no. Aunque eso no, no. La gente no promete. La gente coge... Aplicar. Aplicar. Mira. Están gallitos a la tarde. Yo me voy a mojar. Porque a mí me gusta ser claro muchas veces. Pero aquí la culpa también la tienen los dueños de los locales. Sí. Tú no te puedes hacer rico alquilando un local en la calle Ancha. Exactamente. A 3.000 euros. A 3.000, 4.000 euros. O 4.000, 5.000. ¿Y quién tiene la culpa? Para mí, los propietarios. Los propietarios. No se pueden hacer ricos a costa del alquiler de una persona. Han estado abusando de las criaturas. De las personas de Agencia. Con esos pisos tan caros. Y ahora los están vendiendo por dos pesetas. Debería haber una ley para eso. Debería haber una ley. Han trabajado, en vez de 600 euros, por 250 euros. Porque yo he estado pagando de alquiler 150 euros. Yo puedo entender. Y he estado 47 años. Yo puedo entender que eso ya ha costado un dinero. Ese local, en su época. Eso está más que amortizado. Pero no está más que pagado. Si queremos una ciudad, en este caso, con vitalidad en los que son los comercios, tenemos que poner todos los comercios. Tenía que haber una ley. Tenía que haber una ley. Y el ayuntamiento, bueno, pone esa ley. Decía, oye usted, esto a los cierres le pongo unos impuestos más grandes. Si está usted cerrado. He sido contigo, Paco. Y nos vamos a tener que ir. Nos quedan tres minutos. Unos impuestos más grandes. Porque usted está a la ciudad pudriéndola. Porque es aburrimiento. Para una persona, pone un local a lo primero. Esta criatura no puede vender miles de duros. No puede vender. Ahora, cuando ya tiene un poquito, tiene que pagar 3.000 pesos. Pero yo estoy en todos lados igual. Porque yo estuve el domingo. Y te hace un contrato por un año y te lo suben otra vez. Sábado y domingo. Estuve yo en Sevilla a una exposición de regalos. Y está todo igual. No, no, si están todos igual. Se vende, se alquila. Pero nosotros miramos por lo nuestro. Pero nosotros miramos por lo nuestro, está claro. Yo he estado en la calle Sierpe. ¡Oh, vida! Y hay de cartel de Sierpe. Eso es normal. En la calle Sierpe. Yo sigo, por eso te digo que debe haber una ley. Debe haber una ley. Nacional. Exclusiva. Lo han quitado. Los pantones de manila, las pantillas. Todo, todo. ¿Tú sabes lo que hay? Hasta la cerámica que hay. Aquellos lindos, media tinta. Eso ya no. ¿No más qué hay? Chinos. No. No sé decirlo. Estad de cibitos. De cosas. Bueno, que nos vamos. Que nos quedan dos minutos. Y quiero recordar que el martes que viene, bueno, del lunes al martes, vamos a vivir una fiesta muy bonita. Como la noche de Tos Santos. Sí, señor. Tos Santos. 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 Nosotros somos de Tos Santos. Nosotros te hemos disfrutado. De ir a la plaza a comprar las castañitas, las nueces, todo. La cañadú. Bueno, ahora se le dice mucho el castañagüín. Castañagüín. No sé. Que tenemos que poner más en valor la castaña. Claro. Castaña. El Halloween no es la calabaza, pues nosotros ponemos la castaña. Castaña. Y ahora, desde donde está la panadería de Escalona, donde está la Soto Organicero, hasta la Sacristía del Carmen, todo eso era puesto de castaña y de cosas. Claro. Pues hasta una cosa. La nuece, la nuece. El martes que viene, como no tenemos problema, el siguiente hablamos de cómo se vivía la fiesta. A ver si nos vemos en la plaza, que van a llevar las cámaras y... Sí, las cámaras van a ir. Nosotros vamos a ir, pero hace falta que vayamos la ciudadanía. Claro. ¿No hicimos ese verano la noche de las velas que salimos todo el mundo a la calle? Qué bonito. Pues ahora con Tos Santos tenemos que volver a todo el mundo a la calle. Para los que nos quieran, de por aquí arriba, es que también te digo la verdad. La gente está... Paco, un minuto. Venga, corre, sí, sí. La gente está muy cómoda. Y ya puedes tú poner lo que pongas. La gente están a construir un sofá. ¿Pero una vez al año? Una vez al año. Ya puede ser lo que sea, Paco. Si viene a la feria y se va a un rurrá, a Jimena. ¿Aun qué? A un rurrá de esos. A una casa rurrá. A una casa rurrá. Y deja la feria. Menos mal que no ha dicho un resort. Ah, no, hombre. Si es que somos especiales y ya está. Exactamente. Ya está, ya está. Ya cambiaremos, ya cambiaremos. Poquito a poco. Yo voy a cambiar poco, porque ya me voy a ir pronto. Hombre. Vamos a hacer partido político ese de poquito a poco. Poquito a poco, si es que ya nos podemos ir. A poquito a poco y no nos vemos levantar una. Lo dicho, que nos vamos. Francisco Carrascal, bienvenido nuevo a tu casa. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por la nueva, porque mucha gente nos ha llamado, nos han por la calle y he dicho llamarlas ni todas, no a nosotros. A mí me han dado muchas felicitaciones. Felicidades, Paco. Mari. A mí no, a ti. A mí no, a ti. Mari, que nos vamos. Muchas gracias a ustedes y a ustedes. Paco Cortina, venga. Despídete, ¿qué decimos? Invernando. Pues tú estás cagado, ¿cómo vas a inventar? Venga, corre, aprovecha. Ya otra vez, Agilada. Veinte segundos para despedirnos, venga. Despídete, despídete. Adiós. Que nos veamos en el curso. Muchas gracias a todos por vernos. Gracias. No, el auto santo. El auto santo. Que vayáis a la plaza a comprar al mercado del ingeniero Torroja. Torroja. Bajá para abajo, que está la parte de ahí abajo preciosa. Y luego el pueblo. La plaza de abasto nuestra de toda la vida. Y lo de los que ha rido de la baja allí. A comprar las nueces, las castañitas. Y de doña Casilda y doña Vigilia esa. Que bajen todos para abajo. Hay que levantar nuestro pueblo. Señores y señores, que lo que dice Paco, que nos vamos dividiendo. Que en el Hotel Garrido, en el Mercado Garrido, va a haber cositas hasta las seis de la tarde. Y después nos vamos a venir a otro rojo. Nosotros le dejamos ahora con la promoción de Andrés Estiria Televisión. Vaya volveremos. Muchísimas gracias. Yo iré muy desfigurada para que yo os conozca. ¿Qué qué? Pero vayan a ir muy desfigurada. Nada, los disfraces para carnaval. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós, cielo. ¡Feliz Halloween! Otra vez feliz Halloween. ¡Feliz Halloween, Paco! ¡Feliz Agulani! ¡No! ¡Feliz Santo! ¡Feliz! ¡Feliz! Clínica Quiropráctica Martín Tonsen patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.